a todos como están soy miriam y bienvenidos a mi canal espero que el día de hoy se encuentren muy bien yo estoy ahora muy feliz de estar haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes y si es la primera vez que pasas por mi canal te invito a que te suscribas a que actives la campanita para que cuando yo esté subiendo un nuevo vídeo no te lo pierdas lo puedas pasar a ver porque youtube te va a mandar una notificación y en tu email o en un mensajito te va a llegar haciendo un nuevo vídeo y lo puedes pasar a ver el día de hoy te traigo un nuevo vídeo de compras si estuve comprando comprando bastantes cosas pero dividir mis compras en dos en dos partes porque en esta primera parte te voy a mostrar paletas y las paletas llevan tiempo de hacer swatches y todos así que decidí el divide en dos el vídeo obviamente hay paletas y hay un poquito más de cosas pero estas cosas que yo te traigo son cosas que son imitaciones de marcas de alta gama que las consigo en 11 y la verdad que conseguí ahí como unos tesoritos muy bonitos y los quería compartir con ustedes para que si les interesa pasen corran corran para 11 para poder comprárselas así que no te vayas y seguimos viendo el vídeo en primer lugar compré de la marca kylie cosmetics pero para kim kardashian west este polvo compacto perdón compacto con polvo suelto este es así yo lo compré en el tono número 6 y ya te voy a mostrar cómo es que es así se alcanza a ver está cerradito ahí y se puede ver un poquito en el polvo pensé que iba a ser oscuro cuando lo vi aunque es muy parecido a un tono ven como se pierde en mi piel es muy suave no tiene olor a nada eso es lo que más me interesa que no tenga olor desagradable no es muy gentil con mi rostro yo ya lo sé tengo hecho un maquillaje con con este polvo así que si me pareció que resulta no sé vamos a seguir probándolo ya te digo acabo de hacer este maquillaje es la primera vez que lo uso y hasta ahora no tengo ningún problema espero que no pero bueno después yo en la cajita de información les voy a dejar todos los precios el lugar donde lo compré este creo que lo compré si no me equivoco en alipapá que es ahí en 11 por la calle bartolomé mitre así que igualmente yo todo todos los detalles se los voy a dejar en la cajita de información y seguimos con imitación de grandes marcas y este es el fix plus de mac es un fijador de maquillaje también se usa para antes del maquillaje como prebase es así la verdad que es sorprendente sorprendente cómo imitan los productos las cajitas el envase todo está muy bueno no tiene olor desagradable tiene un olor un olorcito muy sutil muy suave la verdad muy bueno así que hay que aplaudir de pie a los chinos estas cosas como las imitan pero bueno así está esto también creo que lo compré en alipapá después yo les voy a dejar todos los datos y los precios también así que si este es el fix plus de mac continuamos ahora sí con las paletas que les prometí que compré en este hall y en esta compra y son estas dos es de la marca huda beauty esta es la word brown brown y esta es la electric esta tiene colores cálidos como su nombre lo dice de la gama de los marrones viene así protegido con este plástico la caja es muy buena calidad tiene un protector así después le voy a mostrar qué me pasó con la otra con la electric y tiene estos colores tiene un espejo también bastante grande y tiene estos colores aquello ahora les voy a hacer swatch de algunos están muy bonitos les voy a hacer swatch de por ejemplo por ejemplo este naranja de este morado oscuro de este morado un poco más claro este se siente como más polvosito el otro morado más oscuro se sentía como más cremoso este que es un marroncito con destellos está muy bien como un dorado más o menos este se siente como muy cremosito es más se desarman los dedos de lo cremosito que es es como un pigmento compactado y les voy a mostrar a ver y este marrón tirando un poquitín a naranja se parece mucho al otro naranja pero bueno estos son los colores miren el dorado está muy bonito el este es el el que me pareció que era un poquito polvoso este es el morado más cremosito el naranja y este es el otro naranja más claro y vamos a probarlos acá en la mano si se sienten como como bastante espolvosos la pigmentación muy linda ahí está y acá están los colores miren el dorado es muy bonito y este es como un violeta un morado oscuro me gusta bastante están muy bonitos la la pigmentación está buena no está excelente yo no sé cómo será la pigmentación de los originales porque no los tengo pero la verdad que no me desagrada para nada la pigmentación ahora vamos a pasar a la otra paleta que es la electric vamos a ver ahí esa paleta es como que me llamó mucho la atención los colores esta me encanta es una paleta que yo le daría un muy buen uso porque en los colores tierra son favoritos pero vamos a pasar a la electric que es esta que no se refleje tanto ahí también con su protector la verdad que vienen muy bien protegidos estas no las compren a mi papá las compré en otro lado y hay dos más que me quedaron por comprar de esta colección así que capaz que voy a volver a pasar por ahí pero en el viaje en el camino a mi casa y en mi bolso en mi cartera se me pasó esto mire cómo se quebró el vídeo porque es muy sensible la tapa entonces entonces con la cartera o con algo que estaba en la cartera apoyé apreté y se quebró el vidrio voy a tratar de que no se termine de quebrar y que caigan los pedacitos acá porque sería triste pero bueno y estos son los colores tienen unos colores bastante bonitos se quieren que yo haga una un tutorial con estos maquillajes con estos colores me los dicen porque la verdad que son muy fuera de mi zona de confort pero bueno para probar estos colores vamos a probar algunos este voy a ir con este color bien oscuro que es un como un fucsia bien bien oscuro se siente este bastante como durito intacto voy a ir con este que este se siente es muy suave que es un como un turquesa voy a ir con este azul es un azul amor atado que se siente muy cremosito con este morado muy cremosito también se siente y voy a ir con este naranja este naranja como flujo bien bien neón y ahí están estos colores son que nunca uso estos colores pero bueno pero estamos acá para hacer reseñas y estos colores me gustan más que los de la otra paleta este violeta está precioso miren qué lindos colores están muy buenos me gustan mucho este me gustó un montón este celeste está precioso tiene brillitos este también más me gustan todos de esta paleta me gustan todos así que sí sí si ustedes quieren les voy a hacer un tutorial o un maquillaje con estas con estos colores porque me gustan me llamaba la atención el amarillo a mí el color amarillo me gusta no sé si a ustedes les gusta el color amarillo a mí me encanta el color amarillo en un montón de cosas tengo ahí atrás en mis cajoneras ahora puse una telita amarilla me gusta un montón me gusta el color amarillo hay gente que no le gusta me encanta y quiero probar este que se siente cremosito no se siente para nada polvoso no tiene nada de polvos y miren es así es como muy suave yo ya me imaginé que era casi nada de pigmentación y es lo que yo siempre les digo cuando yo les comento que no me molesta tanto que un maquillaje sea polvoso sino que el color que tiene en la paleta se transmita a los ojos y pasa con esto no es polvoso para nada 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 de caída de polvo para nada se siente suave pero no se transmite el color entonces es preferible quizás ven que hay que pasar muchas veces para que apenas se vea es preferible quizás que tiene un poquito de polvo o de pigmento pero que ese pigmento se transmita a los ojos tal cual es el color tal cual así que a veces no no me desagrada para nada que los productos tengan un poquito de caída de polvo porque a veces no es sinónimo de que sea un mal producto me gustaron me gustaron las dos paletas así que qué les gustaría que use primero la electric obsessions o la world brown obsessions ustedes me lo dejan acá en la cajita de comentarios y yo les hago un maquillaje seguimos con más paletas amo las paletas y tengo miren que bien protegida que viene viene con un papelito de burbujas así que esto es como una adicción explotar estos papelitos y es esta paleta la nauti de kylie esta creo que salió si no me equivoco para navidad de 2017 ya tengo la otra no recuerdo el nombre después se los voy a dejar acá por acá abajo como se llama y también se les voy a dejar acá para que ustedes pasen a ver el vídeo donde yo hice la reseña hice los swatches de todas las otras paletas que compré en once también imitación está en la original si no me equivoco esta parte es como una tela como una tela afelpada verde o algo así esta parte está no no es de esa tela y tiene un espejo como ustedes habrán visto porque acaba de iluminar todo y tiene estos colores los colores la verdad me encantaron tiene unos colores preciosos ese plateado está acá está muy bonito y estos son los colores y tiene un dorado casi amarillo me encanta el amarillo así que les voy a hacer unos swatches de estos colores y voy a irme por este naranja que se llama sant nick que se siente muy cremosito voy a ir por este que les dije que me encanta que es el snowflake muy cremoso muy suave este es el jingle que es este voy a ir con el jingle que se siente un poquito más durito al tacto y vamos a ir con el mischief 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 creo que se dice así que es este espero no estar haciendo juego de luces para que ustedes me vean bien y voy a ir con el que me gustó que es el glazed que es este el amarillo dorado y vamos a probar que quiero tomar bien este color ah ok hay alguno que me apareció este que tengo que insistir un poquito este el sunnit bueno con el sunnit es que es este tuve que insistir un poco para que transmita color así que vamos a ver cómo se ve la piel y si hay que insistir el plateado el que es el jingle y el que me gustó a mí ah buenísimo es este miren qué bonitos este es el que les digo que no levanté demasiado color que es el sunnit este pasa lo mismo que con el otro de juda no es nada nada polvoso entonces directamente no se levanta con el dedo me imagino que me convence al menos este es el plateado que es el snowflake muy bonito Este es el que es el jingle Que es un color Entre un champagne Más o menos este Y este es el Mischief Y este es el amarillo dorado que me encantó Me gusta un montón Que este es el glazed Creo que se dicen así los colores Así que sí, muy bonita pigmentación El plateado está precioso El plateado es el Snowflake Muy muy bonito Esta paleta me gusta Me gustó más la otra que ya les digo Que les voy a dejar acá el nombre Porque no lo recuerdo de memoria y lo tengo acá en las cajoneras Y no lo voy a sacar ahora Para que no perdamos tiempo Pero sí, me gustó un montón Esa paleta Creo que pigmenta mejor que esta Así que sí Esta paleta creo que Pigmenta un poquitín menos Que la anterior No se preocupen que les voy a dejar el nombrecito por acá Que también era de la misma colección La colección de Navidad del año pasado Me parece que pigmenta mejor la otra Pero me gustaron los colores Me gustaron Así que sí, en cualquier momento también Voy a hacer un tutorial con esta paleta Y ahora continuamos con algo Que no lo vi en ningún En ningún video de otras chicas Que compran siempre en once Así que si lo descubrí Yo se los transmito Para que vayan corriendo A buscar Es esta paleta Que también viene Con esta bolsita de burbujas Miren Viene bastante bien protegido Hay que ver Porque a veces la gente Rompemos todo Tocamos todo Dejamos todo tirado En los negocios Los negociantes Las personas que tienen sus negocios Debe ser horrible Llegar al término del día Y ver que la gente Que fue a ver Nuestros productos Nos tiró Nos rompió Nos tapeteó Todo Es terrible No sé por qué Somos tan malos A veces las personas Porque ellos tienen una muestra Por ejemplo De esto Tienen una muestra Y podés tocar Mirar la muestra Pero a veces Tiran Rompen Abren todas las cajas Obviamente Yo cuando agarro Una paleta Para traerla Verifico que esté bien Pero no le estoy metiendo Los dedos Ni nada Para eso Le metí los dedos Y suache El que está de muestra Pero bueno La gente es rara Bueno Dejo de hablar Y les digo Que encontré Esta paleta De VH Cosmetics VH Cosmetics Es una de las marcas Que más me gusta Tengo un montón de cosas De esta marca Y todas son muy buenas Obviamente Yo tengo Productos originales Pero me encontré Con esta paleta Que es la de Carly Bible Creo que se dice así O Bible Y está muy buena Esta es la Deluxe Edition Que tiene 21 sombras Y iluminadores Y es así Espero que esté viendo El espejo Sí No se me rompió Es así La verdad La calidad Del empaque Está muy buena Trae su Protector también Y trae Todos estos colores Miren que bonitos Y vamos a En primer lugar Voy a hacer Swatch De los iluminadores Voy a tomar Este que es Como un color Casi blanco Un rosa Un dorado Y este que es Como un bronce Y voy a tomar Porque me queda el lugar Este que es Como un rose gold Y ahí están Miren La pigmentación Para mí tiene Una pigmentación Muy buena Entonces está El cobre Este que es Un dorado Este es Un rosado El blanquito Y este que es Como un rose gold Y miren La iluminación Y la pigmentación De estos colores A mí me parecieron Pero genial Me quedo un poquito Quieta Así Puedo hacerles Un acercamiento Estos colores Son preciosos Miren que bonito El 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 Color cobre Este Está precioso Yo creo que para sombras Porque a mí como iluminador Me va a quedar oscuro Pero para sombras Está Hermoso Estos dos Creo que Son los que mejor Me van a quedar Estiquitas también Pero estos dos Son los que mejores Me van a quedar Como iluminador Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó La iluminación La pigmentación De estos colores Cuando llegué a casa Y swatché Esta paleta Le mandé un mensaje A todas las chicas Del team De mis amigas Que hacemos videos Juntas acá Que hacemos colaboraciones No puedo Me encantó La colaboración Me encantó La pigmentación De esta De esta paleta Y ahora vamos A las sombras Para que Verifiquemos juntos La pigmentación De las sombras Voy a tomar esta Que es un color Entre Un cobre Un rosadito Se sienten Que hermositas Un rosa Fucsia Este que es Un cobre También Vamos a tomar Este dorado Y vamos a tomar Un tono Que va a servir Como transición Que es este Este A ver Si esos colores Porque a veces Pigmentan mucho Los colores con brillo Y los colores Mate No Así que vamos a probar Tengo El que parece Un rose gold Tiene Un tono rose gold El tono cobre El tono rosado Uno que es También Un estilo Naranja Cobre Y este color Que es un color mate Que es para transición Y miren Muy bueno Muy buena pigmentación Me quedo así Para hacerles un acercamiento Y miren Muy buena pigmentación Estos colores Precioso Y este Que es un color mate Pigmenta Genial Así que Esta paleta A mi me sorprendió Me pareció Muy buena Y Corran a comprarla Muy recomendable Y un excelente precio Yo les voy a dejar todo En la cajita de información Todos los precios Me gustó la calidad Del producto Muy muy buena calidad De La verdad Una copia excelente Una copia excelente Eh Si Somos piratas 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 Pero me gustó Me gustó Chicos Que quieren que les diga Si es una copia Y aparte Es malísima Se los digo también Se los dije Se los dije Cuando eran muy malos Cuando salieron malísimas Los labiales Se los dije Les dije todo lo que me pasó Pero también les tengo que contar Que con estos productos La verdad que estoy Súper Súper feliz Si este video Les gustó Si a ustedes Les resulta útil Que yo haga estas compras Y se los cuente Así pueden aprovechar Estos productos Me dejan acá Un comentario Me dejan su like Obviamente Su manita viva Su me gusta A mi me ayuda muchísimo Comentando este video También compartiéndolo Porque no Así más chicas Y más chicos se enteran De estos productos Que yo les voy comprando Y pueden ir también Ustedes a comprarlos O no Dicen no Eso a mi no me gusta Para que lo quiero Así que bueno Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por seguirme Por Instagram Por Facebook También nos vemos por ahí Así que los espero En el próximo video Un beso para todos Y muchas gracias Por estar siempre Amoyándome Y estando Del otro lado Porque si ustedes No están ahí Yo tampoco Besos Besos Chao Un beso Un beso Un beso Gracias por ver el video.